Me preocupa como a todas el cuidado de mi piel, el paso del tiempo y los signos de la edad, sobre todo en mi rostro, pero también me da miedo utilizar un tratamiento que sea demasiado agresivo con mi piel. Por eso lo que busco es una cosmética que sea efectiva, pero que además nos dé esa confianza que todas buscamos. Hoy os traigo una crema que se ha convertido en mi crema por excelencia. Es de la marca que ya conocéis, Heaven, y su creadora Deborah Mitchell la ha definido simplemente como la mejor. Se llama Heaven Overnight Success y es una crema increíble y totalmente fiable. Es un tratamiento anti-edad para la noche 100% natural. Personalmente cuando me compro una crema me fijo en que no tenga nada que sea nocivo ni que pueda dañar mi piel. Lo que hace ese tratamiento único y que sea considerado como uno de los mejores es que aporta tal nivel de hidratación a la piel que la oxigena y hace que respire durante toda la noche. Contiene vitamina B5 y vitamina E, dos nutrientes esenciales para nuestra piel. Además también contiene vitamina C que es antioxidante. Además contiene aceites esenciales que alisan la piel dejándola súper suave, como por ejemplo el aceite de rosas, que tiene propiedades anti-envejecimiento y actúa contra esas pequeñas líneas y primeras arruguitas, reparándolas hasta difuminarlas. Y si sois de las que os levantáis por la mañana con los ojos súper hinchados como me ocurre a mí, usando esta crema vuestro problema desaparecerá. Antes de aplicártela limpia muy bien el rostro y luego aplícala realizando un masaje circular hasta que se absorba del todo. Solamente hay que dejarla actuar durante toda la noche. Cuando te despiertes sentirás la piel aterciopelada y radiante. Confía como yo en la cosmética natural de Heaven y échate a dormir. Quizás no podemos parar el tiempo pero sí aprovecharlo al máximo. Pruébala y cuéntame los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!